Sean todos bienvenidos a este nuevo clip informativo de jueves 13 de mayo. Hoy salen a mercar y a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 5, 6 y 7. El alcalde de Curumarí, Henry Chacón, investigado por homicidio, asegura que es inocente y que fue procesado, al parecer, por un complot político. Y sale un proceso en el cual he sido víctima, en el cual he sido víctima porque me han violado mis derechos, he sido víctima porque son falsos testimonios. Salen declarando una versión ante un fiscal de Justicia y Paz, Iván Augusto Gómez Elis, donde colocan cuatro paramilitares, alias Rafa, alias Yuca, alias Bachillere, alias Chacal. Es una versión libre y espontánea cuando las versiones libres y espontáneas se hacían solamente permitidas por la ley individual. Pero si tú analizas, cada vez que me lanzo a la alcaldía me salen los procesos. Si Henry no es candidato y no tengo, nadie me molesta la vida, ni nadie me persigue, ni nadie me captura. No es fácil, no es fácil luchar en medio de la injusticia, no es fácil luchar cuando un aparato judicial se pone en contra de una persona inocente. Yo creo que aquí lo que hay que buscar es la verdad y se esclarezca la verdad y nada más que la verdad. Tras la queja de la comunidad del corregimiento de Aguas Blancas por la falta de servicios de urgencias, el gerente del hospital Eduardo Arredondo Daza dijo que el centro de salud no está habilitado para prestar dicho servicio, pero cuenta con labores médicas las 24 horas del día. Es que no podemos prestar un servicio de urgencia en el centro de salud porque no está habilitado para ello. Fabio Zuleta fue dado de alta luego de permanecer cinco días hospitalizado en una clínica de Valledupar. Recordemos que el locutor fue internado tras presentar problemas respiratorios asociados al COVID-19. Y ojalá que así como yo estoy ya saliendo, todos los que estén en este mal salgan buenos. Han pasado 12 años desde la partida del maestro Escalora durante todo el día de hoy 13 de mayo, el canal regional Telecaribe tendrá la presentación de distintos artistas del género vallenato que entonarán estrofas de cada uno de los cantos de quien fuera uno de los destacados compositores de este folclor. Manuel Enrique Sierra, de 45 años, resultó herido a bala a lo oponer resistencia en medio de un intento de hurto en la invasión tierra prometida en Valledupar. Por este hecho quedó en calidad de capturado el presunto atracador identificado como John Mejía Martínez, de 21 años, el cual también resultó lesionado. Los antes mencionados fueron llevados a diferentes centros asistenciales de la capital del Cesar. La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar a la gerente del hospital local Amy Liz Camargo Molina a fin de establecer la existencia de una presunta irregularidad en la que pudieron haber incurrido para que fueran vacunados el cantante vallenato Rafael Pérez y su esposa Milagro de Jesús Villamil, quienes al parecer se encontraban priorizados en la etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. A diferencia del artista chiriguanero, algunos cantantes vallenatos viajaron a Estados Unidos a recibir la dosis de la vacuna. Hoy se instalan simultáneamente 20 espacios de escucha activa con jóvenes de diferentes regiones del país. El Departamento del Cesar está incluido en la jornada que se lleva a cabo para establecer canales de diálogo permanente para escuchar a la población comprendida entre los 14 y 28 años y fomentar su incidencia en las estrategias, programas y proyectos para la juventud. El sábado pasado el presidente de la República anunció que empieza la construcción desde el territorio del Pacto Nacional por la Juventud. La Selección Cesar debutó con una derrota en el sonor juvenil ante la Selección Guajira perdió dos goles por uno. Hoy el equipo cesarense buscará conseguir una victoria frente a la Selección Magdalena para tener opciones de pasar a la fase siguiente.